Con goles de Lionel Banjón y Rogelio Funesmour y Carlos Rodríguez, Rayados debutó en el Mundial de Clubes y logró su boleto a las semifinales de la competencia tras imponerse por 3-2 a Alzad de Xavi Hernández. Las anotaciones de la pandilla cayeron a los minutos 23, 45 y 77. Será este miércoles cuando Monterrey se enfrente al vigente campeón de Europa Liverpool por el pase a la final del Mundialito en punto de las 11.30 horas, tiempo del centro de México.